En la última edición de Almorzando con Mirta Legrand, Juan Aviale tuvo en el piso a una visita muy especial, además de los cuatro invitados que acostumbra tener, su novio Agustín Goldenorn decidió acompañarla. La verdad es que su presencia sorprendió a todos ya que la reconocida actriz es muy celosa de su vida personal y son muy pocos los detalles que se saben. Es que la mesa de este domingo estuvo muy entretenida y Juana se sintió muy a gusto con sus acompañantes, tanto así que decidió responder varias preguntas filosas por parte de Gabriel Oliveri, uno de los invitados que es el director de Marketing y Comunicación del Four Seasons Hotel Buenos Aires. Lo cierto es que fue él quien reveló que la pareja de Vial estaba en el piso. Yo le quiero contar a la gente que acabo de ver a Agustín, ¿estás pensando en casarte? Le consulto. A mí me encantaría lo que tenga que suceder. Y si ese hombre que está ahí sentado, comenzó respondiendo la hija de Marcela Tinaire, pero Oliveri la interrumpió. Viene una noche y te ofrece un anillo y te dice casémonos, ¿te casas? Insistió y ella retomó. Sí, supongo que sí. Él tendría que hablar, a mí me encantaría que vaya a hablar con mi papá. Gabriel no contento con las respuestas de Juanita continuó. ¿Tendrías más hijos? A lo que ella contestó muy sinceramente. No lo sé, no sé si puedo también. Tuve varios hijos por cesárea, un montón de situaciones complejas de salud, pero estoy abierta al universo siempre. Frente al interrogatorio, Bia le decidió ahondar. Voy a contar nuestra historia. Fue una cita hacia Gas y relató el momento en el que se encontraron por primera vez. Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice agente décimo, él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo, tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice ah, sos vos. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Gracias. 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 Gracias.